Por favor, préstamelo Préstamelo, lo necesito Para el que está en el baño Por favor, lo necesito para alguien Para el que está en el baño Pero préstamelo Préstamelo Oye, no seáis malas En serio, lo necesito Para el hombre que está en el baño Ay Pásame el confort, señora Zappa Ay El hombre no es para un clipazo Se viene como para un clip Me acabo de dar cuenta Corre, corre, corre Al fin Lo bueno es que ya te limpiaste Realmente se puto Chau 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 Chau